Prime Video ha ido sumando a su catálogo fantásticos dramas coreanos que son todas unas joyas adictivas que todo fanático de los K-ramas no debe dejar pasar. Si creías que ya lo habías visto todo, prepárate para sorprenderte con esta lista. Bienvenidos a ARPOD, donde les hablo de todo relacionado al mundo de los K-ramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Hoy les traigo una lista con los 20 K-ramas más adictivos de Prime Video que probablemente no sabías que existían en su catálogo, desde thrillers de infarto hasta romances intensos y llenos de emoción. Esta lista está repleta de joyas escondidas que te harán querer ver un episodio tras otro. ¿Estás listo para descubrir tu próxima obsesión coreana? Antes de empezar dime en los comentarios cuál de estas joyas ya vistes y es tu preferida o cuál no conocías y agregarías a tu lista. Me encantará saber tu preferencia. Ahora sí, empecemos. Número 1. El que no ama no gana. Es una encantadora comedia romántica de 12 capítulos que nos sumerge en la vida de Song Ha-yoon, interpretada por Shin Mi-ya, una mujer que ha aprendido a no perder en ningún aspecto de su vida, especialmente en el amor. Desde pequeña, Ha-yoon ha tenido que compartir el amor de su madre y ha enfrentado relaciones que no llegaban a su punto de equilibrio. Ahora en su vida adulta se enfrenta a la posibilidad de perder un ascenso a su trabajo. Para evitar esta pérdida, iré a un plan audaz, una boda falsa. Aquí donde entra Kim Ji-wok, interpretado por Kim Yu-dae, un joven que trabaja a tiempo parcial como cajero en una tienda de conveniencia. Ji-wok es conocido por su amabilidad y su capacidad para ignorar a las personas necesitadas, excepto cuando se trata de Ha-yoon. Sin embargo, cuando ella le pide que sea su prometido falso, él acepta de alguna manera su oferta. Cabe destacar que la química entre Kim-ya y Kim-yu-dae es simplemente mágica. A pesar de la diferencia de edad entre los actores, logran transmitir una conexión genuina y profunda en pantalla. Ha-yoon y Ji-wok, con sus personalidades contrastantes, crean momentos llenos de tensión romántica y humor, haciendo que los espectadores se enamoren de su historia. Este drama es una montaña rusa emocional que te da a reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero. Número 2. DECA 2. Es un drama que se estrenó en 2016 y que cuenta con un total de 16 episodios, protagonizado por el multifacético Ji-chang-gook y la talentosa In-yoon-na. Junto a un genial cast de actores talentosos, esta serie nos presenta a Kim-ya, un ex soldado que de regreso en Corea del Sur es contratado como guardaespaldas por Choi-jo-jin, la ambiciosa y peligrosa esposa de un candidato presidencial. Gea acepta el trabajo con la esperanza de vengarse de aquellos que lo traicionaron. En su nueva misión, se le asigna proteger a Go-an-na, la hija ilegítima del candidato presidencial, quien ha vivido una vida de aislamiento y sufrimiento. Este drama combina acción, política, romance y venganza, ofreciendo una trama llena de giros inesperados y momentos emocionantes. Número 3. Derritiéndome suavemente. Es un K-drama que se estrenó en 2019 y que cuenta con 16 episodios llenos de emoción, griega y romance, protagonizado también por el encantador Ji-chang-gook y la talentosa Won-ji-a. Este drama cuenta la historia de dos personas congeladas en un experimento científico que debía durar 24 horas, pero que termina extendiéndose 20 años. Despertar en un mundo donde todo ha cambiado y sin envejecer ni un solo día, es solo el inicio de los retos que enfrentarán. ¿Cómo reaccionarías si el tiempo te arrancara de todo lo que amas? Con una química irresistible y momentos que te harán suspirar, derritiéndome suavemente, combina la magia de los amores imposibles con el misterio del futuro. Es imposible no maratonearlo cuando cada episodio te deja queriendo más de esta historia tan única. Número 4. Sálvame. Estrenado en 2017 con 16 episodios, es un K-drama que te atrapará desde el primer minuto con su intensidad y emoción. Protagonizado por Seo Ye-hi y Ota Ye-ho, este drama nos sumerge en la oscura realidad de una secta religiosa, In San Mi, interpretada de manera desgarradora por Seo Ye-hi, se ve atrapada en una red de manipulaciones, mientras lucha desesperadamente por escapar de este mundo siniestro. Su llamado de auxilio es respondido por un grupo de amigos, liderados por Han Sa-wan, un joven que enfrenta sus propios dilemas morales, con escenas que te pondrán los cabellos de punta y una atmósfera de tensión constante. Sálvame es una montaña rusa emocional. Su combinación de suspenso psicológico, personajes complejos y crítica social hace que sea imposible dejar de verla. Cada episodio te hará sentir más cerca del abismo, pero no podrás dejar de mirar. Número 5. Oh, Mi Fantasma. Estrenado en 2015 con 16 episodios, es un K-drama que te robará el corazón con su mezcla única de romance, comedia y un toque sobrenatural, protagonizado por la encantadora Park Bo-jung como Na Bon-sung y el carismático Jo Joon-suk como Kan Sung-wo. Este drama cuenta la historia de una tímida asistente de cocina que, tras ser poseída por el espíritu de una atrevida joven, ve su vida transformada por completo. A través de una nueva personalidad audaz, Na Bon-sung no solo se enamora perdidamente de su jefe, sino que también comienza a vivir la vida con una confianza que nunca tuvo. Lo que comienza con una historia divertida y peculiar, evoluciona en una profunda y conmovedora exploración del amor, la superación personal y la redención. La química entre los protagonistas y los momentos dulces y graciosos te mantendrán sonriendo todo el tiempo. Oh Mi Fantasma es un drama para maratonear sin descanso, te dejará con el corazón lleno y una sonrisa en el rostro. Número 6. El Voto Mortal. Estrenado en 2023 con un total de 12 episodios, es un trino que te atrapará en este primer momento, protagonizado por el talentoso Park Hai-jin junto con Lee Ji-yeung y Park Sung-wo. Este drama nos sumerge en una sociedad donde los criminales más crueles son juzgados por un voto popular anónimo, liderado por una figura misteriosa llamada Gaetal. La trama explora los dilemas morales y la justicia vigilante, manteniéndote al borde de tu asiento con cada episodio. Es un key drama que no solo entretiene, sino que te hace cuestionar el verdadero significado de la justicia, imperdible. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte al canal, regalarme un gran like y si quieres apoyarme aún más, recuerda que en la parte de abajo tienes el botón de super gracias, con el cual estarías ayudando a que este pequeño espacio siga adelante. Ahora sí, sigamos con el video. Número 7. Cásate con mi esposo. Estrenado en 2024 con 16 episodios, es un key drama que te llevará en un viaje lleno de emociones profundas, venganza y segundas oportunidades. La serie está protagonizada por la talentosa Parmi Yu, como Kan Ji Won, una joven traicionada por su esposo y su mejor amiga. Después de sufrir un trágico destino, Ji Won se encuentra regresando 10 años atrás en el tiempo, con la oportunidad de rehacer su vida y buscar justicia. Con valentía y astucia, toma el control de su destino y promete no repetir los errores del pasado. Este drama te atrapará con su trama de suspenso, giros inesperados y una protagonista que aprenderá a reclamar lo que es suyo. Cásate con mi esposo es perfecto para maratonear con cada episodio lleno de tensión, emoción y momentos de triunfo que te harán querer ver más. Número 8. El juego de la muerte. Es un key drama que se estrenó en 2023 y que cuenta con ocho episodios. Nos sumerge en una oscura pero fascinante historia sobre la vida, la muerte y el destino. Protagonizado por Seo In Guk, como Cho Ji Yae, un hombre que tras su trágico suicidio se enfrenta a la personificación de la muerte, interpretada por Par So Dang. En lugar de encontrar el descanso eterno, Ji Yae recibe una segunda oportunidad para vivir múltiples vidas y aprender valiosas lecciones en cada una. A medida que experimenta la vida desde diferentes perspectivas, el drama profundiza en temas existenciales que te dejarán reflexionando. El juego de la muerte mezcla el misterio, el drama y el suspenso con un toque de fantasía, haciendo que cada episodio sea más intrigante que el anterior. Este key drama te atrapará con su guión inteligente y sus giros inesperados, dejándote sin aliento y queriendo saber más. Es una serie imposible de dejar pasar. Número 9. Mi Hombre Escupido. Es una serie que se estrenó en 2024 y cuenta con 16 episodios, protagonizado por Jang Dong Jong y Nana. Esta serie nos sumerge en una historia de amor que trasciende 500 años, Che On San-yuk, un hada del amor, se enamora de Oh By-ryon, una veterinaria, después de ser alcanzado por su propia flecha. La trama se complica con la intervención de deidades que intentan separar a la pareja, mientras un asesino en serie acecha en las sombras. Este drama es perfecto para quienes disfrutan de romances épicos y misterios llenos de suspenso. La química entre los protagonistas y los giros inesperados te mantendrán pegado a la pantalla. Número 10. Fiel al amor. Estrenado en 2023 con 14 episodios, este drama fresco y lleno de encanto combina comedia, romance y crecimiento personal. Protagonizado por la talentosa Young Ina, como Je Omora, una famosa autora del libro se cita conocida como Débora. Este drama sigue su vida amorosa cuando todo parece desmoronarse, desde sufrir una dolorosa ruptura. Bora lucha por mantener su imagen pública mientras comienza a redescubrir el verdadero significado del amor y la autoaceptación. Con la ayuda de Lee So-yuk, interpretado por John Jung-min, un editor escéptico del amor, los dos desarrollan una relación inesperada que te hará suspirar. Fiel al amor es una mezcla perfecta de risas, momentos conmovedores y enseñanzas sobre el amor propio. Su dinámica entretenida y las transformaciones emocionales de los personajes harán que quieras ver episodios desde episodios sin parar. Número 11. Podemos ayudar. Estrenado en 2022 con 16 episodios, es un diagrama encantador y emotivo que te hará reír, llorar y reflexionar. Protagonizado por Hai Ri y Lee Jung-yong, la serie sigue a Bae Dong-yu, interpretada por Hai Ri, una mujer con la habilidad de ver y comunicarse con espíritus, y Jin Kyung-hyun, interpretado por Lee Jung-yong, un hombre que trabaja en una agencia de servicios personales. Juntos ayudan a los espíritus a cumplir sus últimos deseos mientras se enfrentan sus propias batallas personales. La trama, cargada de momentos conmovedores y toques de comedia, explora la conexión entre vivos y muertos con una sensibilidad única. Esta serie destaca por su capacidad para tocar el corazón y hacer que cada episodio sea una experiencia inolvidable. La química entre los protagonistas y las historias de vida de los personajes hacen que te involucres profundamente, mantenerte pegado a la pantalla. Número 12. La otra señorita O. Estrenado en 2016 con 18 episodios, es un key drama que combina romance, comedia y una buena dosis de emociones intensas, protagonizado por Seo Jung-yong como Oh Hai-yong y Erin Moon como Park Do-kyun. Este drama cuenta la historia de dos mujeres con el mismo nombre, cuyas vidas se cruzan de manera inesperada debido a un confuso malentendido. Park Do-kyun, un exitoso director de sonido que fue abandonado el día de su boda, comienza a tener visiones del futuro que lo conectan con la otra Oh Hai-yong. Lo que sigue es una montaña rusa de emociones con momentos desgarradores y otros increíblemente tiernos. La otra señorita O. Destaca por la increíble química entre los protagonistas, los diálogos inteligentes y una trama impredecible que te mantendrá al borde del asiento. Con cada episodio te sumergirás más en este complejo mundo de amores no correspondidos, segundas oportunidades y crecimiento personal. Te garantizo que no podrás parar de verla. Número 13. Una esposa conocida. Estrenado en 2018 con 16 episodios, es un key drama que te llevará a reflexionar profundamente sobre las decisiones de la vida y el amor. Protagonizado por el talentoso Jisun como Cha Yo-hyuk y Han Ji-min como Seo Gu-jin. Este drama sigue la historia de un hombre que tras años de matrimonio comienza a sentir que su vida se ha vuelto monótona. Sin embargo, una oportunidad inesperada le permite viajar en el tiempo y cambiar su destino, llevándolo a una realidad donde nunca se casó con su esposa. A medida que explora esta nueva vida, Jo-yu se da cuenta de que aunque las decisiones cambian el curso de las cosas, los sentimientos más profundos son inmutables. Con momentos de nostalgia, risas y muchas lágrimas, una esposa conocida te hará cuestionar qué harías si tuvieras una segunda oportunidad en el amor. Cada episodio es tan cautivador que te costará dejar de verlo. Número 14. La historia del de nueve colas. Estrenado en 2020, cuenta ya con dos temporadas. La primera de 16 episodios es un keirama que combina mitología, fantasía y un amor épico que trasciende en el tiempo. Protagonizado por el carismático Lee Dong-guk como Lee Je-ho, un gumijo, un zorro de nueve colas que ha vivido durante siglos, y Jo Bo-ha como Nan Ji-ha, una valiente productora de televisión. La historia sigue su reencuentro después de una vida pasada trágica, mientras Lee Je-ho intenta proteger a Ji-ha de antiguos enemigos que resurgen. El drama revela un amor inmortal lleno de sacrificio y segundas oportunidades, con una cinematografía impresionante, escenas de acción emocionantes y una química palpable entre los protagonistas. La historia del de nueve colas es un viaje emocionante entre el mundo de los humanos y el reino sobrenatural. Esta serie te atrapa con su narrativa profunda y sus giros sorprendentes, haciéndolo un drama que querrás maratonear sin parar. Número 15. La Isla. Estrenado en 2022 con 12 episodios, es un queirama que fusiona fantasía, acción y un toque de romance en una trama fascinante. Protagonizado por King Nan Gil, Lee Da-hee y nuestro bello Cha Eun-gu. La historia sigue un grupo de personajes atrapados en una isla llena de fuerzas sobrenaturales y secretos oscuros. King Nan Gil interpreta a un cazador de demonios con un pasado torturado, mientras que Lee Da-hee es una rica heredera que se encuentra atrapada en un mundo que no puede entender. Cha Eun-gu aporta un toque especial como un joven sacerdote con habilidades místicas. La serie destaca por su impresionante cinematografía y escenas de acción emocionantes, combinadas con una trama que te mantendrá intrigado. Cada episodio ofrece una mezcla perfecta de misterio, drama y emoción, haciéndolo que sea imposible no continuar con la maratón. Número 16. Mi Señor. Estrenado en 2018 con 16 episodios, es una joya del K-drama que toca el corazón con su profunda narrativa y personajes inolvidables. Protagonizado por el recordado Lee Song-kyung como Park Dong-ho, un hombre de mediana edad agobiado por las dificultades de la vida, y Yu como Lee Ji-ang, una joven que enfrenta su propia lucha para sobrevivir en un mundo cruel. La serie sigue la inesperada conexión cuando ambos se encuentran en el cruce de caminos, buscando consuelo y esperanza en medio del dolor, con una trama conmovedora que explora temas de soledad, redención y la fortaleza del espíritu humano. Mi Señor ofrece una experiencia emocionalmente enriquecedora. Cada episodio está cargado de autenticidad y sensibilidad, haciendo que te involucres profundamente con las historias de estos personajes. Su habilidad para tocar las fibras más íntimas de la experiencia humana hará que quieras ver toda la serie de una vez. Una obra maestra que te dejará reflexionando mucho después de los créditos finales. Número 17. Mi Príncipe por 100 Días. Estrenado en 2018, cuenta con 16 episodios. Es un drama encantador que combina romance, comedia y un toque de intriga histórica, protagonizado por el carismático Diyu de EXO como el príncipe Ni-yul y la encantadora Nan-ji-hyul como Hong-sin. La historia sigue el príncipe que tras perder la memoria y ser encontrado en un estado de amnesia, se convierte en un hombre común. Al ingresar a una vida sencilla bajo el nombre de Wong-deok, se enamora de la inteligente y valiente Hong-sin, sin saber que ella es la hija de un noble. La trama está llena de giros inesperados, malentendidos divertidos y momentos de ternura, mientras el príncipe lucha por recordar su identidad y enfrentar su destino. Esta serie se atrapa con su mezcla de humor, romance y momentos conmovedores. Cada episodio es una combinación perfecta de risa y lágrimas, haciendo de este drama una encantadora serie. Número 18. Payback. Estrenado en 2023, con 12 episodios, es un key drama electrizante que combina acción, justicia y venganza en una trama intensa y adictiva. Es otro drama de esta lista, protagonizado por el imponente Lee Seung-kyun. La serie sigue a un hombre de negocios que busca vengar la injusticia que le fue cometida. La historia gira en torno a su lucha contra un sistema corrupto, donde enfrenta a poderosos adversarios mientras embarca en una misión de retribución. Con cada episodio lleno de giros sorprendentes, intriga y secuencias de acción emocionantes, Payback mantiene al espectador al borde del asiento. La fuerza de sus personajes y la tensión constante hacen que sea imposible no seguir viéndolo. Cada capítulo te engancha más, con una narrativa que te hará cuestionar hasta dónde llegarías por justicia. Número 19. Mouse. Estrenada en 2021, con 20 episodios, es un key drama oscuro y fascinante que te mantendrá apegado a la pantalla, con su intrincada trama y giros inesperados. Protagonizado por el talentoso Lee Seung-ji como el detective principiante Jeon Ba-reun y An Jae-hon como el investigador Bo Mo-chi. La historia sigue la persecución de un psicópata despiadado que terroriza la ciudad. La serie explora el misterio detrás de los asesinatos y cuestiona la naturaleza del mal, mientras Ba-reun se enfrenta a sus propios dilemas morales y a la creciente dudas sobre su propia humanidad. Con una narrativa llena de suspenso, emoción cruda y un elenco que ofrece actuaciones intensas, Mouse te atrapa con su habilidad para desafiar tus expectativas. Cada episodio profundiza más en el misterio, dejándote ansioso por descubrir la verdad oculta, una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y te mantendrá al borde del asiento hasta el último minuto. Número 20. Ana. Finalizamos esta lista con este key drama estrenado en 2022 con 6 episodios. Es un key drama intrigante y emotivo que te atrapará desde el primer momento con su trama compleja y sus personajes profundos. Protagonizado por la talentosa Bae Susi, quien brilla como Ana, una mujer que lleva una vida aparentemente perfecta pero que esconde secretos oscuros y una identidad falsa. La serie explora su lucha por mantener su fachada mientras se enfrenta a los efectos devastadores de sus decisiones. Con cada episodio, la tensión aumenta y te adentras más en el laberinto de mentiras y autoengaño. Ana es una montaña rusa emocional que combina drama, misterio y un desarrollo de personajes excepcional. Su narrativa absorbente y las sorprendentes revelaciones hacen que cada episodio sea irresistible, dejándote con ansias de saber qué sucederá a continuación. Una serie que definitivamente es una joya escondida dentro del catálogo de Prime Video. Hasta aquí con el video. Estos son los 20 key dramas más adictivos de Prime Video que no sabías que existían en su catálogo y que te recomiendo ver. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, comentar, compartir, seguirme mis redes sociales y regalarme un gran like. Y si quieres conocer más dramas coreanos que son todas unas joyitas, te dejo en pantalla el siguiente video. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.